El Pintor de las Mujeres Soles El Pintor de las Mujeres Soles El Pintor de las Mujeres Soles Y él no tuvo iglesia Pero algo de altares al amor Hubo entre los lienzos Y en la fantasía Iba platicando su viaje hacia el universo El Pintor de las Mujeres Soles Escribió sus últimos signos Con triste desesperación Y dejó sus restos a los amigos Y dejó sus restos a los amigos Pidiéndoles solo paredes para sostenerlos Pidiéndoles solo paredes para sostenerlos Pidiéndoles solo paredes para sostenerlos